Bueno compañeros pues otro día más el Tito Duty está con vosotros para traer otro vídeo de novedades en Fortnite Hoy tenemos un día muy especial, se cumplen 3 años desde la salida del modo Battle Royale Y vamos a celebrarlo con nuevos desafíos, recompensas y un montón más de novedades que vamos a ver a continuación Pero antes de comenzar con todo este contenido simplemente recordar que por escribir un comentario en este vídeo Y escribir el código DUTYGAMEPLACEYT en la tienda de Fortnite, vas a estar participando en un mega sorteo en el que voy a estar regalando hasta 100 skins y pases de batalla de la temporada número 4 Os recomiendo que participéis rápidamente porque falta muy poquito para que acabe este concurso Así que todo el mundo a la tienda, escribir el código DUTYGAMEPLACEYT y dejar un comentario en este vídeo que diga participo y vuestra plataforma Y bien amigos no quiero entretenerme absolutamente nada, vamos a entrar directamente a Fortnite porque quiero mostraros que se han activado los nuevos desafíos Esto es básicamente el nuevo evento del tercer cumpleaños del modo Battle Royale Nos va a salir una notificación como esta, desafíos de cumpleaños Tienes una invitación, te hemos invitado a la celebración del tercer aniversario de Fortnite Completa los desafíos de cumpleaños para desbloquear las recompensas temáticas Muy importante vale, debéis de entrar al juego en cuanto podáis porque simplemente por acceder al modo Battle Royale Nos van a estar dando un gesto totalmente gratis vale, es el gesto comete el pastel que estáis viendo ahora mismo en pantalla Recordad que es totalmente gratis solamente por iniciar sesión Así que muy importante que lo hagáis antes de que termine el evento de cumpleaños Justo aquí tenemos la lista de todos los desafíos La verdad es que son bastante fáciles pero mucho ojo porque tenemos tiempo Como veis 5 días, 22 horas y 41 minutos en el caso de cuando estoy haciendo este vídeo para completar los desafíos Da tiempo de sobra porque como ya os digo son bastante sencillos Tenemos en primer lugar juega partidas simplemente jugando 10 partidas Vale, vamos a estar desbloqueando los 3 ases que sería un spray Después tendríamos el típico desafío de todos los años en el cual tenemos que bailar delante de pasteles de cumpleaños distintos Tenemos que hacerlo en 10 pasteles así que justo aquí ahora mismo estáis viendo las localizaciones exactas para que vayáis y podáis completar este desafío Simplemente os ponéis delante de la tarta y bailáis La recompensa es un camuflaje que está bastante interesante se llama pasteloso así que os recomiendo que completéis el desafío Después tendríamos el desafío de sobrevivir a oponentes concretamente 500 oponentes y estaríamos desbloqueando el emoticono pastelito Y por último tendríamos consigue salud o escudo con el pastel de cumpleaños Estas son las típicas porciones que hay alrededor de las tartas de este tercer cumpleaños Debemos que conseguir 50 de salud y ojito porque la recompensa son 80.000 puntos de experiencia para subir vuestro nivel de esta temporada El último de los regalos probablemente es el más interesante es la mochila que estáis viendo en la parte central donde salen todas las recompensas Se consigue simplemente completando toda la lista de los desafíos así que os recomiendo que los hagáis Como habéis visto la lista de las pruebas son bastante sencillas y si no me equivoco hay una especie de asistencia Que permite que los compañeros de equipo aunque no sean tus amigos puedan ayudarte a completar los desafíos Por lo que como os digo chicos estas pruebas se van a conseguir de una manera rápida y sencilla Para todos aquellos interesados en el modo competitivo de Fortnite tengo que decir que el próximo día 10 de octubre Va a comenzar la FNCS o lo que sería igual la Fortnite Championship Ese campeonato vale que como siempre va a comenzar con la fase de calificación para llegar a la gran final Que se va a celebrar entre el día 29 de octubre y el día 1 de noviembre Como os digo esta información es oficial vale y también son oficiales las recompensas que vamos a poder estar desbloqueando Ya sabéis que Epic Games suele hacer esto cada vez que tenemos esta competición Así que justo aquí tenéis la lista de recompensas Lo primero que tengo que decir es que hay muchas personas que se han estado confundiendo con esta imagen vale Han pensado que la skin va a ser una recompensa y ya os digo yo que esta skin no va a ser la recompensa Simplemente es el banner el logo que tiene vale la skin Vamos a tener también un spray y bueno pues la típica mochila de la mano que en este caso es así en color rosa Vale estas van a ser las recompensas de la FNCS de la temporada número 4 Importante que sepáis como se pueden conseguir vale En este caso no hay que jugarla ni nada por el estilo Simplemente son regalos que van a estar dando en forma de drops Para poder descargar los drops igualmente tendréis un tutorial en la descripción Es un vídeo que hice ya en su día de como poder conseguir estas recompensas gratuitas Que sirve bueno pues para todas las veces Simplemente entráis en el enlace de la descripción Y vais a ver como conseguir todas estas recompensas Que como os digo son en forma de drops que se van a estar regalando en la plataforma de Twitch Y antes de terminar con este vídeo recordad que ya ha empezado el evento llama rama Sería otro evento que bueno pues ya tenemos disponible y ya se pueden conseguir las recompensas de Rocket League en Fortnite También hice un vídeo el día de ayer o antes de ayer si no me equivoco Lo tendréis también aquí abajo en la descripción para todos aquellos que queráis conseguir todos estos cosméticos de manera gratuita Recordad que podéis descargar el juego Rocket League también gratis desde todas las plataformas Bueno para todas las plataformas donde el juego esté disponible Ya que ha pasado a ser free to play Y bueno pues jugando se pueden conseguir todas estas recompensas para Fortnite Mucha atención a partir de ahora porque hay bastantes cositas interesantes que van a estar llegando a Fortnite Probablemente de aquí a muy poquito vais a tener una sorpresa Algo que lleváis mucho tiempo esperando Así que no os perdáis ningún vídeo del canal Si no estás suscrito puedes hacerlo ahora mismo marcando la casilla de recibir notificaciones para estar al día de todo Sin nada más que añadir un saludo y nos vemos muy pronto